¡Vamos! 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 Dale, 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 dale. Dale, papi, dale. Dale, dale. Uno. Dos. 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 Mucho. ¿Está bien? ¿Pichas? ¡Tomarse! ¡Ale! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Fuelo, chatras! ¡Fuelo! 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 ¡Fuelo, fuelo! ¡Fuelo, fuelo! ¡Fuelo, chato! No me c oder, qué va! No, no, Walker. ¡Fuelo! 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 ¡A la vuelta! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Jorge! ¡Gracias! 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 ¡Bajen! 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 ¡Ciale, Dale! ¡Venga! ¡Sale, Dale! ¡Bajen! ¡Suscríbete al canal! ¡Atenso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que bien! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Acelto, Willis! ¡No rompe! ¡Muchas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me couldas o eres su Aterón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Dale! ¡Dale vamos a despertar! ¡Dale Javi! ¡Dale Maxi! ¡Tres Liceo! ¡Dale Pato! ¡Dale Pato! ¡Dale Pato! ¡Dale Pato! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Arochadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Gracias! ¡Fuego le llego! Encuentra trattern ¡Vení, vení! ¡Fleon! 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 ¡Viva! 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 ¡Vamos arriba, chicos! ¡Concentrados, dale! ¡Vamos arriba, chicos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Gracias! 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 ¡Fencho, fencho, fencho! ¡Fencho! ¡Parece Mauro, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un par de tiempo! ¡Paciencia! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos a entrar! ¡Dale! ¡Vale Luis! ¡Vale! 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 ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Atrúno! ¡Fuerza! ¡Fuerza y paciencia! ¡Fuerza! ¡Gracias! 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 ¡Saca! 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 ¡Dame limpia! ¡Dame limpia! ¡Dale! ¡Soltá, saldá! ¡Gracias, tres! ¡Gracias, bendito! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡¿Qué pasa, Tommy?! ¡Carlito, Carlito, Carlito! ¡Vamos, vamos! ¡Abrita ya! ¡Vale! 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 ¡Eso! ¡Vale! 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 ¡ JULACO! ¡VAL tailor! ¡JUACO, JUACO! ¡JUACO! ¡JUACO! ¡JUACO, SyacO! ¡Gracias! 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 ¡Pueden no Objectional! ¡Fue-Fue! ¡Vamos United! ¡indo! ¡C admiraembre molecule ! ¡Uno Contacto! ¡G Admiraembre customized! ¡Gracias! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Bien Álvaro! ¡Bien, Santiago! ¡Dale! ¡Bien Santi! ¡Dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Se va! ¡Se va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!